¿Qué es el Día de Acción Global? Estamos celebrando el Blog Action Day, el Día de Acción Global, que se celebra el 15 de octubre. HUNG quiere participar activamente, como lo hizo el año pasado, en un día importante para el mundo, el Día del Planeta. Es el día en el que todos, de alguna forma, libramos una batalla para que el planeta no se acabe con las malas acciones que estamos haciendo a nivel global. Por eso, estamos en este lugar donde hemos apostado con proyectos claros, como este gran proyecto de 192 placas solares fotovoltaicas, que significan una importantísima aportación para eliminar CO2 a la atmósfera. Y lo hacemos en un sitio que es el lugar más alto de nuestro municipio, es la urbanización Avenum Elle, Valle de Bartodano. Como podemos ver, tenemos al alfaguara a nuestras espaldas. Es decir, estamos en un lugar muy bonito, un lugar que está en plena naturaleza, a dos kilómetros de Granada. Y con esta acción lo que queremos es enseñar, mostrar, como así lo hicimos hace unos días con los alcaldes del mundo frente al cambio climático, todo lo que tiene que ser una apuesta por parte de lo local hasta lo global. Lo hicimos en la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo, donde mi amigo el rector, Salvador, propusimos que esta acción fuera una acción global. Bueno, 800 alcaldes y alcaldesas del mundo se han comprometido a que dentro de un año midamos de nuevo las acciones que hemos hecho y ver si es verdad que hemos participado activamente a esta significativa acción contra el cambio global en el mundo, una lucha significativa que signifique apostar por eliminar ese CO2 a la atmósfera que está dañando tanto al planeta. Por tanto, vamos a ver en esta panorámica cómo se están realizando los trabajos aquí en Jum y dentro de unos días estamos con esta obra totalmente terminada, que como digo son 192 placas solares, que significan unos 44 kilovatios de esa eliminación de CO2 que vamos a proporcionar para que nos llegue a la moza. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede estar en la perla de distancia, МУH, no se puede, no se puede, no se puede, solo se puede, no se puede. Bien, ahora, después de por acá, así. No, no se puede. Es que tú tendrán más experiencia que yo, ¿no? Sí, no hay. A ver, ya el mosquetón. Ante todo, seguridad. Si, si no, después me hice pecar la hora. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Yo soy Jose Martínez y soy de la empresa de Evel Solar. La empresa que está ejecutando las obras de montaje de esta planta. Vamos, en concreto, la instalación es una instalación de divertido a red, que se llama. Es de una potencia de 44 kilovatios y va a generar todos los días, más o menos con este tipo de tiempo que tenemos, de clima, unos 200-240 kW al día de energía que se va a inyectar a la red, con lo cual va a haber un ahorro energético considerable y también un ahorro de visiones a la atmósfera. Con lo cual es un proyecto innovador y sobre todo muy bien acogido, me imagino, por toda la ciudadanía aquí del pueblo. Bueno, aparte de eso, ¿qué dificultades nos podríamos encontrar en un pabellón de estas características? Donde, como estábamos viendo, es muy curvado, está en la parte más alta de Abenumella, ¿qué dificultades hay que tener algo? La dificultad básica que ha habido ha sido el que ha tenido que hacerse una estructura especial, primero por la altura que tenemos y la resistencia al aire que pueden ofrecer ellas, y después por el curvado efectivamente que tiene la cubierta, con lo cual ha habido que dejar muchos espacios como se puede apreciar en la instalación y aparte de eso, pues para conseguir tener la misma curva que tiene la planta, ha habido que, digamos, diseñar un tipo de instalación con unos huecos y con un aprovechamiento efectivamente inferior al que podría ser. Este tipo de placa solar, me han dicho que es de última generación, ¿qué ventaja tiene esta placa con respecto a la placa que habitualmente conocemos? Pues bien, en principio este es un panel solar de fábrica fea española, fabricado en Alicante, por la empresa Urener, y básicamente lo que tiene es una célula, que es una célula de última generación, y después todo lo que es el proceso de soldado de la célula, y de asambleamiento, que es todo automático, sin posibilidad de ningún detención. Vale, y por lo que veo, ¿pandentaliza? Y mantenimiento. Mantenimiento solamente, el necesario de la célula, el trabajo del vidrio, y un pequeño seguimiento de lo que es la parte eléctrica. No tiene rústico, no tiene rústico de mantenimiento de la célula, es posible que se una previsión eléctrica, que todo funcione correctamente, y una limpieza del vidrio, para que la captación de la célula sea la última. ¿Cuánto tiempo ha habido el 9%? Pues llevamos 5 días. 5 días, 192 placa. ¿Y la previsión es terminarlo para cuándo? Pues esta semana. Esta misma semana. Impresionante, como estaba hecho totalmente, sin nada hace pocos días, y ahora de repente vamos a ser productores de energía. Porque cuando terminemos, ¿cuánta energía le vamos a meter a la cárcel? Pues unos 240 kW un día, un día. O sea, un aprovechamiento impresionante, para dar electricidad prácticamente a toda la urbanización. Sí, la verdad que 240 kW parece que es una tontería, pero sumándolo días a día, así todos los días del año, al final de año, pues resulta que el aporte energético, pero sobre todo ya más que el aporte energético, es el ahorro, el ahorro que se consigue, y el ahorro de la contaminación que podemos ofrecer, ya con otro tipo de combustible sólido o líquido. Impresionante. Yo, es de las pocas veces que de verdad me he quedado impresionado, simplemente, ya no al montarte la grúa, porque tuve la suerte de tirarme en paracaídas. Muy buenas. Estamos ante un proyecto de los más importantes en cuanto a gestión municipal, que hace un municipio como es el de Jún, a nivel de España. Está hablando de una instalación de 40 kW nominales, proyectada además desde el fomento hacia una empresa totalmente española, como es URENES, que aporta una serie de garantías y calidades, y estamos hablando de un producto enteramente español. URENES, con esta apuesta también, quiere fomentar, o queremos fomentar, de algún modo, el empleo aquí en España, aunque sabemos que el tema de las instalaciones fotovoltaicas no es lo que genera más empleo, pero estamos intentando, a través de estas medidas, hacer un cambio en cuanto al modelo energético, apostar por energías renovables. Este tipo de actuaciones es una de las que se están fomentando hoy día en España. Estamos, además, en este municipio, fomentando el tema de otra serie de medidas, como son farolas en zona de farolas solares, cambio hacia un... al tema de calderas de biomasa, microcoordenación, es decir, es un ejemplo hoy día de un ayuntamiento como ese, el ayuntamiento que es un, que quiera apostar por este tipo de... lo que es subir y no... la verdad es que no tengo miedo. Pero impresiona subirse aquí y encontrarse con tantas placas y viendo que... bueno, pues con la grúa nos vamos bajando, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, nos vamos bajando ya directamente hacia... hacia el punto de partida, ¿no? Como podemos ver, hay una altura considerable. Estamos en el punto intermedio de la cúpula de Torrio y quizás o bajando. Interesante la grúa. Una lista de los vestuarios, de la mante de la vía de los vestuarios. Sobre todo una visita muy interesante a una obra, yo creo que emblemática de este mandato, es apostar por la sostenibilidad mediambiental, pero no con palabras, sino con hechos. Placas solares, 192 placas solares, en la primera andalada que hemos hecho por la puesta mediambiental. por la música. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Tuo falo americano, americano, americano Siente a mí que te va a hacer Tu quieres vivir en la moda Pero si bebes whisky y soda Puede ser disturbado Tu hallo rock y roll Tu juegas a baseball Fais ahorita peccamella Fidelidad, la bolsa de mamá Tuo falo americano, americano, americano